Un saludo a todos mis amigos virtuales, yo soy Reinaldo y este es tu canal Reinaldo TV Y hoy estoy contento porque tengo una idea y quiero llevarla a cabo Y para eso necesito de tu participación Vamos a cambiar totalmente el mundo de YouTube y todos los YouTubers ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un canal mucho más interactivo No va a ser simplemente un salúdame Reinaldo y te coloco la imagen aquí No, no me gusta Vamos a hacerlo contigo Vamos a tener una videollamada Tú vas a poder interactuar directamente conmigo Y esto va a salir en el canal Lo voy a montar en el canal Vamos a hacerlo al azar Me van a mandar su información Es decir, tu correo de Skype para poder llamarte Tener la videollamada Esa videollamada va a salir en el canal ¿Y qué vamos a hacer en la videollamada? Juego, vamos a compartir quizás una entrevista Vamos a poder cambiar Si ganas concursos puedes ganarlo todo o perderlo todo Vamos a hacer como una especie de moneda del canal Y esta moneda la vas a poder cambiar por premios, sorpresas O puedes perderlo todo Así de simple Tú eres el que manda en el canal Y tú mereces salir en este canal Por eso, aparte de todas las informaciones que yo te voy a estar dando Totalmente útiles y válidas También vas a poder participar Y vas a salir aquí En tu canal Reinaldo TV Por eso te digo Fuerza Venezuela ¡Venezuela!